Bueno, para hablar de este y otros temas, me da gusto saludar a Memo Valencia. Agradecerle, por supuesto, por haber aceptado la invitación para platicar de esto y problemas que se ven, que vemos, que vivimos día a día en la capital del estado de Michoacán, y en el estado, por supuesto. Memo, ¿cómo estás? Muy buen día. Bien, buen día, Pepe, con el placer de saludarte. Bueno, recordábamos hace un instante que precisamente en ese estudio, en esta mesa, compartí los últimos momentos con el doctor Sergio Rojas, amigo entrañable, quien falleció por COVID. Excelente amigo, por supuesto, claro. Sí, 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 quien falleció por COVID, dos meses después, perdón, me contagié yo. Y bueno, pues es una enfermedad que está por todos lados, y hay que tenerle mucho respeto, hay que cuidarse. Platícanos un poquito de tu experiencia, valga, siendo víctima precisamente del COVID-19, este Memo. No, bueno, pues es una experiencia que no se la deseo, mi peor enemigo, el COVID te ataca físicamente, pero también psicológicamente, es tanto lo que se dice y tanto lo que se ignora del COVID, y tanta la información falsa que circula en redes sociales. Y que lamentablemente todavía vemos personas que no creen, que dicen no existe. Bueno, todavía ayer me decía alguien que no se iba a vacunar, que porque en la vacuna te programaban que te murieras, y que a los dos años te ibas a morir, que era para ya no darle la pensión a los viejitos, y bueno, pues son comentarios que dejan, que sorprenden. Yo en algún momento, al principio, fui un tanto cuanto escéptico y no creía, pero poco a poco... ¿No creías que en que existiera el COVID? Sí, en la gravedad de esta enfermedad, estoy hablando de enero, febrero del año pasado. Pero bueno, pues me pegó, bajé más de 20 kilos, todavía no me recupero del cabello, me tuve que rapar porque se me estaba cayendo muchísimo. ¿Ah, también se cayó el cabello? Sí, 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 sí. De hecho, cuando estaba enfermo, me bañaba y... ¿Te quedaba el cabello en las manos? El cabello en las manos, sí. Me dijo el doctor que eso se me iba a quitar, pero no, se me quitó cuando se me quitó el COVID. Se me quitó el COVID y siguió el problema. Y bueno, decidí raparme. Decidí raparme y empezar a echar remedios para el crecimiento del cabello, tomar vitamina, el ácido fólico, dicen también que es muy bueno. Y bueno, pues uno realmente, el cuerpo hace un esfuerzo muy grande para enfrentar esta enfermedad. Y bueno, pues parece ser que los que son asintomáticos, pues les va peor, porque no se cuidan, uno al menos se cuida. Yo, por ejemplo, tomé la decisión en algún momento de ya no bañarme, porque me daba cuenta que cuando me bañaba me daba mucho, me daba la fiebre. Y bueno, pues yo decía, pues entonces, si no me baño no me va a dar fiebre. Y en efecto ya no me dio más fiebre. Pero hay mucha gente que no se da cuenta que lo tiene. El organismo está luchando por dentro contra este virus. Y las secuelas son peores que las que sí padecimos secuelas. Perdón, en la enfermedad. A mí me bajó la oxigenación a 76. Me dio aturdimiento. En dos días de mi enfermedad no los recuerdo. Y bueno, pues ahora lo único que hice fue... ¿El olfato? No, no lo perdí. No perdiste el olfato. Yo no perdí ni el olfato ni el gusto. Por eso creí que no tenía COVID. Yo creía que tenía esta enfermedad que transmiten los mosquitos. El dengue. El dengue. Yo creía que tenía el dengue. Y bueno, me hice varias pruebas hasta que las rápidas salí, falsos negativos, tres. Y hasta que... En las rápidas. O sea, ¿recomiendas que en un determinado momento al hacerse alguna prueba no sea la rápida, sino que sea el PCR, la PCR? Lo que pasa es que en la etapa temprana del COVID, de uno a seis, siete días, no aparece, no se manifiesta la enfermedad en la sangre. Tiene que ser la PCR. La PCR es la más exacta, es la mejor. Ya afortunadamente se ha avanzado mucho la enfermedad, también la tecnología. Hacen pruebas PCR en varios hospitales. Ya es más barata que antes, porque antes una PCR te costaba cuatro o cinco mil pesos. Ahora, si me permiten, se puede hacer un comercial. Pero en Salud Digna es una fundación que te cuesta, creo, hasta 900 pesos. Y si vas al sector salud también te la hacen gratis. Realmente es la única prueba certera que te puede decir si tienes o no tienes COVID. Porque también, así como da falsos negativos la prueba de sangre, da falsos positivos. Y hay mucha gente que me ha tocado ver que se preocupa, que se asustan, que se aíslan en sus casas. Y resulta que se hacen la PCR y salen negativos. Así que no es tan confiable. Sobre todo, hay lotes de pruebas que son de las primeras que salieron. Que son como que las más, pues las que tuvieron menos tecnología. Hay algunas llamas nuevas que son más buenas. Pero bueno, pues el chiste está en ver en dónde tienen de esas pruebas. Y tristemente, Memo, hemos visto que tanto laboratorios y demás abusan en todos los sentidos. Aprovechándose para enriquecerse. Porque, como bien lo dices, en un inicio las pruebas las daban carísimas. Todavía venden algunas cosas caras. Hay algunos laboratorios que siguen cobrando caras. Para el COVID. Como por ejemplo también el oxígeno, además de medicamentos. Ah, sí, claro. El oxígeno encareció y escaseó. Afortunadamente, ahorita estamos en una etapa como que se están controlando las cosas. Hubo una etapa muy difícil a mediados de enero. En el que se saturaron los hospitales. Escaseó el oxígeno. No había concentradores. Y bueno, pues esa etapa. En Morelia había fotografías de hospitales, las ambulancias haciendo fila. Para poder llevar a los hospitales. Estuvieron a 97 incluso por ciento de ocupación. No, no, hubo hospitales donde ya no había camas. Esperaban en la ambulancia a que dieran de alta o se muriera alguna de los pacientes. Para poder recibirlos. Veías en los pasillos formados a la gente. Afortunadamente ya se está estabilizando el tema. Ya encuentras oxígeno. Ya hay, pues lo que en febrero, en enero, perdón. No había, que fue una consecuencia de las fiestas decembrinas. En diciembre las reuniones de Navidad y Año Nuevo propiciaron esta crisis en enero. Y bueno, pues ojalá y entendamos como ciudadanos que hay que tratar de tomar todas las medidas. Sobre todo cuando tenemos en casa o tenemos familiares que son personas mayores o que son personas con hipertensión, con diabetes, con algunas enfermedades crónicas que facilitan que el COVID dañe más el organismo. Vemos tu opinión de aquellos hospitales privados principalmente que para poder atender a un paciente de COVID les piden un depósito de 500 mil o más de pesos. Es inhumano, es inhumano lo que hacen. La verdad que da mucha pena porque están lucrando con una tragedia mundial. Esta pandemia pues nadie la esperaba. Y hay mucha gente que me ha tocado conocer casos. Todos sus ahorros de toda su vida se están, o se quedaron en hospitales privados, particulares. Es que yo siempre les he recomendado la atención, la única diferencia en calidad de un hospital privado a un hospital como el civil. Que quiero decirte que el hospital civil le están atendiendo mejor que en el IMSS, que en el Issste. La única diferencia pues es que estás en una cama aparte y que en el hospital civil pues hay varias camas. Pero tienen mejor equipo, tienen mejor atención y no te vas a gastar. No hay punto de comparación. Siempre procuren si no tienen IMSS, si no tienen Issste, que los atiendan en el hospital civil. La atención es mejor, tienen un hospital nuevo y bueno pues los mejores especialistas están ahí. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué recomiendas a la sociedad? ¿Qué recomiendas en caso de que pues valga, tengan síntomas o piensen que hay contagio? Pues que no se asusten. A mí me asustó mucho. Psicológicamente me derrotó el COVID desde un principio. Mira, si el infectado trae su cubrebocas, puede estar en la misma casa con su familia. Obviamente en un cuarto distinto, pero lo pueden estar pasando. Hay mucha gente que se, voy a decirlo con esa expresión, se paniquea. Y bueno, pues dejan solo a la persona y se salen todos de la casa. Espérense tranquilos. Pueden convivir. Porque no tengan contacto. Porque no tengan contacto ni cercanía, ¿no? Hazle su torta, hazle su comida, déjaselo en la puerta de su habitación y no pasa absolutamente nada. El que está obligado a traer el cubrebocas es el contagiado. Usando el cubrebocas reduce al mínimo la posibilidad de contagiar a alguien más. Y ahora, si son los dos o tres los que están en la casa y todos traen su cubrebocas, pues realmente el riesgo es nulo. Salvo que se metieran al cuarto, agarraran algunas cosas que está manipulando el infectado. Te lo digo porque hay mucha gente que se asusta. Y también esta pandemia ha dejado ver el lado positivo de muchos empresarios, de personas que ayudan por vocación. Gases Valladolid, que han ayudado a mucha gente humilde con oxígeno, Infra inclusive. Algunas empresas en sí. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que ha estado apoyando a... Yo conozco youtubers como Scott Revelling, que ellos dan, están prestando de manera altruista los tanques del oxígeno. Y bueno, pues también han dejado ver el lado noble de la gente, pero que su desesperación no los pierda. O sea, mucha gente ha gastado los ahorros de su vida en hospitales privados, cuando la atención la pueden tener igual en el hospital civil. Memo, estamos enfrentando una pandemia que es la sanitaria. Y esta misma trae una crisis económica seria. Pero también estamos enfrentando una pandemia que no se combate, que es la de la inseguridad, que es la de la delincuencia. Y que también está de la mano con la pandemia. Mira, la pandemia ha orillado a que muchas empresas cierren, o comercios cierren sus puertas. Fuentes de empleo. Sí, fuentes de empleo. Y los ladrones llegan, se meten, roban, saquean, acaban con un comercio, con una escuela. Las escuelas la están robando muchísimo. Y bueno, esa es la otra pandemia que también estamos viviendo. Que los negocios cerrados, las oficinas cerradas, casas solas. Porque bueno, hay gente que dice, yo vivo en Morelia, pero no hay actividad. Yo me voy a pasar la pandemia a algún municipio del interior del estado. La casa se queda sola. Bueno, pues los delincuentes la ubican, se meten, la saquean y le roban el patrimonio a las familias. Y esto origina, se suma a la crisis económica que también está generando la pandemia. Lo más difícil de la pandemia, aún no lo hemos enfrentado, está por venir. Y bueno, pues imagínate que a una empresa que está cerrada, el momento en que quiera reactivar sus funciones, sus labores, llegue. Y vean que todo está... Ya no hay infraestructura. Ya no hay infraestructura. Por eso es necesario que las empresas tomen conciencia y bueno, pues hagan lo posible por estar vigilando sus lugares, sus centros de trabajo. Porque los saquean, les roban todo. No les dejan ni siquiera los focos. Porque son los que utilizan para drogarse. Así que, bueno, pues esta crisis de inseguridad, esta pandemia, la otra pandemia que estamos viviendo, pues debe ser también atendida, pero desafortunadamente no ha sido atendida como tal. ¿Crees que hace falta estrategia en ese sentido también? Sí, se debe diseñar una estrategia delineada especialmente a atender la prevención en cuanto a los dueños de los comercios, de los negocios. Porque ellos, la verdad, no puedo decir que sean irresponsables, porque tú cierras tu negocio, tu oficina y crees que estás en un lugar seguro, que no va a pasar nada. Uno confía en eso. Bueno, pues las autoridades deben de generar alguna campaña de concientización para hacerle saber a la persona el riesgo que corren dejar cerrado su restaurante, cerrado su local comercial, porque los delincuentes, eso es lo que andan viendo. ¿Qué lugares están cerrados? ¿Qué tanto tiempo van a disponer para robar? Hay empresas que solamente cierran los fines de semana y en el fin de semana se les meten a robar, con mayor razón una empresa que va a estar un mes cerrada. Así que, bueno, pues hay que buscar la manera de contener ese tema, porque va a derivar en agrandar la crisis económica provocada por la pandemia del COVID. Hablando de esta crisis económica, ¿crees que hace falta estrategia también para reactivar la economía? Bueno, yo creo que hace falta, para empezar, sensibilidad de las autoridades. Creo que hay países en donde los apoyos llegan directos a las personas que se quedaron sin trabajo, donde no les están cobrando la luz, por ejemplo. Yo creo que debería el gobierno federal de buscar estrategias para que quienes hemos padecido el COVID o padecen el COVID, pues tener consideraciones. Mira, el concentrador de oxígeno, hay quien piensa que sale más barato que estar comprando los tanques de oxígeno. Eso es falso. El concentrador de oxígeno consume mucha energía, mucha luz. Y a la larga, cuando te llegue el recibo de la luz, pues te das cuenta que es muchísimo lo que estás pagando. Yo creo que el gobierno federal debería tener consideraciones con los pacientes que tienen secuelas y que están en proceso de recuperación, porque su recibo de luz se va a disparar. Y creo que de esa manera, con ese tipo de acciones, ayudarían mucho a la sociedad. Y creo que sí les ha hecho falta ver más allá del tema de la estrategia de vacunación y de la prevención, la forma de ayudar a quienes ya padecieron o están padeciendo esta enfermedad. Porque la verdad, lo que puse ahí en mi publicación, pues no es mentira, ¿no? Te deja algunas afectaciones, algunas secuelas que, pues, mal haría uno si negara. Digo, digo, porque hubo quienes de ahí se agarraron para atacarme, ¿no? Para cuestionar que estemos preparados para el reto que tenemos en poco más de un mes. Sin que eso signifique que no estemos preparados. Pero es lamentable que haya quienes busquen sacar raja de algo así. Sobre todo cuando todos estamos expuestos. Somos seres humanos, nos podemos enfermar. Que se aprovechen de algo que de verdad donde todos, como dices tú, no estamos exentos. Nadie está exentos. Claro, claro, claro. Y que es además un tema sanitario, un tema de salud que no... Así es. Creo que no se vale en un determinado momento que de ahí se agarren como para atacar cuando hay otras cosas de las que deberían de preocuparse. Claro, claro. No debemos de preocuparnos. Claro, y además, a mí no se me olvidan los graves problemas de inseguridad que hay, los graves problemas que tiene la ciudad. No se me olvidan los baches cada que paso por donde los hay. Esas son las cosas que no se le deben de olvidar a uno. Pero bueno, detalles así. Creo que lo que busca uno es generar más bien conciencia. Porque es más difícil. A partir de que me dio el COVID, para mí todo es más difícil. Se cansa uno más rápido. No puede uno hacer los esfuerzos que antes hacía. La vida te cambia por completo. La cara que me va al espejo me doy cuenta. Bueno, pues yo lo único que busco es generar conciencia para que la gente se cuide más. Porque yo, dos amigos míos, perdieron la vida enfrentando al COVID. Soy un afortunado. Soy un superviviente de esta pandemia. Bueno, pues qué gusto me daría que la gente, con mi experiencia, con lo que yo les digo, pues cuidara más y no pasara por esto. Porque mejor que la vacuna está que no te dé. Es que no te dé. ¿Y cómo no vas a evitar que te dé? Pues tomando las medidas necesarias. Yo siempre usaba cubrebocas. Pero quien me contagió no lo usó. Y estaba fumando. Y pues me contagió por los ojos. Porque también te pega por los ojos. Es necesario traer gafas. ¿Tú identificas quién te contagió? Sí, claro. Identifico el día, la hora, quién fue. Es un amigo al que estimo. Él no sabía. No tiene también uno por qué. Porque hay quien sí dice, no, ese me contagió. Y le agarran un odio, garocho. No, no tienes. Es un tema de salud. Un tema que ni siquiera... No sabía. Él no tenía idea de... Y más, si es asintomático. Así es. Él fue asintomático. Y bueno, pues me pegó. Me pegó muy duro. Y todo. Pues si hubiera traído yo lentes, no me contagio. Y si él hubiera traído cubrebocas, no me contagia. Pues es un tema de responsabilidad y de que poco a poco hay que irnos poniendo... Asimilar que la vida cambió. Ya es diferente. Hay un antes y un después de la pandemia y ahora debemos de cuidarnos. Hasta que esto se controle, hay que tomar todas las medidas. Y aunque ya nos haya dado, dicen que nos vuelve a dar y que las recaídas son más fuertes, bueno, pues con mayor razón hay que cuidarnos. Memo, tú eres de la región de Tierra Calíteras de Tepacatepec, municipios donde, bueno, en aquella región nace este movimiento de autodefensas en el 2013, un 24 de febrero precisamente. Después de ese tiempo que luego se contaminó este movimiento a la llegada o con la llegada de Alfredo Castillo Cervantes, el famoso Eloy Adolfo Peralta, mejor conocido como el Yankee, que allí llama arrepentidos a aquellos líderes de las células que dejan o abandonan los cárteles para hacer e ir por un solo objetivo. Y también nos hacen autodefensas. ¿Tú crees que ahora en estas fechas recientes se resurgen supuestamente autodefensas en aquella región? ¿Son autodefensas natos, Memo? No sé. La verdad es que tiene mucho que no voy cuando he ido desde entrada por salida. No me gusta indagar, conocer esos temas por lo mismo o de los intereses que se mueven. Son intereses que yo siempre supe había detrás de, por eso nunca quise participar, por eso nunca me quise meter, por eso le cuestioné tanto a Alfredo Castillo su posición de llegar y en lugar de reunirse con la autoridad se reuniera con criminales de sus grupos. Y bueno, pues hoy estamos sufriendo las consecuencias. Yo creo que hay un problema que debe ser atendido, que no se ha resuelto, que ahí está, tal vez no sea tan mediático como lo era antes, pero es un problema grave y es un problema que afecta a miles y miles de familias, más que la pandemia incluso. Es una zona donde todos los días hay enfrentamientos, todos los días hay muertes, donde la gente ya se acostumbró a vivir con miedo y bueno, pues donde el problema no se está atendiendo como se debe de atender, de raíz. Y bueno, simplemente se ha venido administrando, bajándole la intensidad para que deje de ser mediático, pero el problema ahí sigue, no ha cesado, o sea, empieza nuevamente a tomar relevancia mediática, pero el problema ahí está, más presente que nunca. Pero no crees, o crees tú, que si son autodefensas cuando vemos armas de asalto como los cuernos de Chivo, los Barrett, que es este calibre de 50, letal, que penetra cualquier tipo de blindaje de dos kilómetros, vemos incluso los llamados camiones monstruos blindados de manera artesanal. Sí, bueno, yo no sé qué tipo de interés haya, pero sí, yo, aquí en Morelia tenemos un movimiento social en el que hacemos, enfrentamos a los delincuentes, ayudamos a las víctimas del delito, y realmente es muy difícil, a pesar de que quienes conformamos esta organización todos, o son maestros, o son abogados, tienen su taller, tienen su oficio, tienen un ingreso que les permite subsistir, es muy difícil hacer lo que hacemos, y lo hacemos sin armas, lo hacemos con nuestros recursos, nuestros vehículos, a mí me sorprende la capacidad que tienen allá de traer esos vehículos, de traer esas armas, y supuestamente con la misma bandera, de enfrentar al crimen. Yo creo que cuando se actúa al margen de la ley para pues defenderte o enfrentar, pues estás convirtiéndote en lo mismo que combates, y sí, a mí me sorprende mucho ver imágenes, ver videos, ahora pues yo no estoy allá, procuro ir poco por lo mismo de que es muy riesgoso, pero sí debe haber, sin que esto sea una afirmación, yo supongo que debe haber otro tipo de intereses detrás de esos movimientos, los intereses genuinos, los intereses, los movimientos ciudadanos, pues son como los que hicimos en algún momento en Revolución Social, que todavía formo parte de esa organización, pero pues son ciudadanos que no utilizan armas, que no utilizan ese tipo de, me llaman la atención los vehículos, adquirir un vehículo de esos, o fabricar un vehículo de esos, pues no es fácil, son muchos recursos los que se mueven, y bueno, pues no creo que sea muy fácil conseguirlos. Memo, ¿qué opinión te merece luego de que el hartazgo, después de que habitantes han sido olvidados, ignorados en todos los sentidos, que han padecido por criminales de años en sí, la tala de bosques, la inseguridad, extorsiones y demás, esto en la región de Zitácuaro, donde se levantan en armas, ellos, valga el movimiento nato que lo vemos, no lo vemos con las armas que vemos en Tierra Caliente, por ejemplo, escopetas y ermitas Caliur 22 o demás, lo digo porque estuve en el lugar, y que el titular del Ejecutivo, Silvano Abuelos Conejo, los llama criminales, los llama delincuentes, que son ellos parte de un grupo, de un cártel. Bueno, yo me imagino que es más delito, ver que hagan daño a tus bosques, que hagan, que dañen el patrimonio de la humanidad, porque no, los pulmones, claro, ahorita estamos en una pandemia en donde estamos valorando el oxígeno en botellas, por el COVID, que daña a personas que están infectadas, y no hacemos nada, o no nos preocupa, el que haya quienes estén talando nuestros bosques, que son nuestros pulmones, y el día de mañana, aunque no tengamos COVID, vamos a tener que andar buscando oxígeno, embotellado, artificial, para poderlo consumir, por irresponsablemente no cuidar nuestros bosques. A mí se me hace más criminal no cuidar nuestros bosques. Yo creo que, pues, no conozco el tema, no conozco a las personas que tú ya vistes, confío en lo que me estás diciendo, pues si son ese tipo de armas, que son armas que tiene mucha gente dedicada a la cacería, hasta para defenderse, son armas reglamentarias, permitidas por la ley, bueno, pues, justo es que se defiendan y hagan lo que no están haciendo las autoridades, ¿no? Es el problema que las autoridades han dejado de hacer muchas cosas y eso causa un vacío de poder que es ocupado por delincuentes para, pues, aniquilar nuestros bosques. La tala, Pepe, es un problema serio que no solamente está en el oriente, que está presente en todo el estado y que no ha sido atendido como debe de atenderse con la responsabilidad debida y obviamente esto causa manifestaciones auténticas de la ciudadanía, como lo es esa, porque, bueno, en las puras armas tú te das cuenta la diferencia de un movimiento a otro. Vamos a pedirle a la producción a ver si nos puede pasar por ahí, poner unas imágenes precisamente de los habitantes. Hoy estábamos viendo ahí en una barricada el tipo de armas para que las veas en producción si nos pudieran apoyar allí con estas imágenes en sí. Ese es el pueblo, ahí está, esa es una barricada y ve, checa las armas que traen. A ver si hacemos alguna, tenemos algunos acercamientos de allí, y si no, son luego escopetas, ahí vemos una hasta calibres 22, que los rifles en sí calibre 22, son armas que no, que no, allí no vemos cuernos de chivo, nunca vimos un R15 siquiera, que luego tienen también los habitantes en sí. Ahí está. Es una escopeta. Ve, una escopeta. Sí. ni tampoco ve las camionetotas. Ningún vehículo así blindado ni nada, luego hasta caerse de vehículos. Ve esa otra escopeta. Yo creo que también en el vestimiento te puedes dar cuenta. No, y te das cuenta en el rostro de la persona si es o no delincuente. Sí, claro, claro. Bueno, bueno, ¿qué opinión te merece en ese sentido? Valga lo que dijo el propio titular del Ejecutivo de llamarlos criminales o que pertenecen a un grupo criminal. Bueno, yo creo que es desafortunado emitir un calificativo así sin conocer el contexto. Creo que sería bueno que enviara a alguien a revisar qué está pasando ahí y tratar de resolverlo. Yo creo que si lo hacen para defenderse de los talamontes o para cuidar sus bosques, pues hasta yo me voy a ayudarles, la verdad, porque aquí en Morena nos están dejando sin bosque y nadie hace nada. Nadie hace absolutamente nada y nosotros que lo hacemos hasta nos andan queriendo denunciar supuestos ejidatarios, talamontes disfrazados de ejidatarios. Es una comunidad indígena que creo que merece un poco de atención y un poquito de sensibilidad por parte del Ejecutivo. ¿Ve las lonas? Esa comunidad es indígena, se necesita, ¿cuado? Sí. Luego del que los ignoge el gobierno no los escuchas, se levantan. A llenarnos. Pero bueno, vemos en otro tema. Alfredo Castillo lo inhabilitan por 10 años para ocupar cualquier puesto, ya sea de elección popular o función, o ser funcional. ¿Qué opinión te merece ese supuesto castigo? El tipo puso a cada quien en su lugar, ¿no? El tipo me dio la razón, yo siempre lo califique como lo que es, era un delincuente que para mí una inhabilitación por 10 años es poca. Es un regalo, ese tipo merece estar en la cárcel, pasará a los anales de la historia como un personaje oscuro que hizo mucho daño a Michoacán y merece estar en la cárcel. Yo creo que una inhabilitación, pues es, para él que está nadando en millones y millones de pesos que se robó de los michoacanos, pues no es nada. Imagínate, ¿para qué quiere que lo inhabiliten si tiene la fortuna del mundo? ¿Crees que lo premiaron con eso? No, 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 simple y sencillamente pues es administrar un problema, ¿no? Pero es poco, él merece más, él merece estar en la cárcel. Alfredo Castillo merece estar en la cárcel, no nada más inhabilitado. Alfredo Castillo se le ha señalado de ser responsable de las matanzas de Apatzingán, de Tanuato, entre otros. Sí, el Día de Reyes en Apatzingán, claro, en el que murieron incluso menores, debe ser investigado, entiendo que hay detenidos por eso, que son desafortunadamente el elabón más débil en la cadena de mando, los policías, pero no han detenido al que, se lo digo yo al gobierno, por si me están viendo alguien del gobierno federal o de la Fiscalía General de la República, no han detenido al que dio la orden. Alfredo Castillo es el responsable de esa matanza y bueno, qué injusto es que sea los policías, los que siguen las órdenes, los que están detenidos cuando el verdadero responsable se goza de impunidad y riqueza. Alfredo Castillo, junto con Eloy Abuelo Peralta, como te decías hace un rato, mejor conocido como el Yankee, pues son los que hicieron alianzas con criminales en el Estado de Michoacán y que no se investigue, creo que, pues como que no se está haciendo nada en este centro, como que el gobierno federal nos está dando mucho de que desear. Pues sí, mira, es realmente lamentable, ya pasó mucho tiempo, un movimiento de autodefensa que en un origen empezó así, así como como vi las imágenes de Zitacu, así empezó, después fue cambiando, llega Alfredo Castillo y cambia mucho, cambia muchísimo el tema, empiezan a irse a otros municipios, siempre con un apoyo cómplice ahí de las autoridades y bueno, pues hoy vemos un desastre en la región de Tierra Caliente, es un desastre, antes había presencia de un solo grupo delictivo, ahora hay como cinco y de un municipio a otro ya cambian y bueno, es difícil, la región de Tierra Caliente está padeciendo una crisis más severa que la que se vivió en 2011, 2012 y bueno, pues el responsable pues tiene nombre y apellido, ahí está, tú lo comentas, pero pues la autoridad no ha hecho absolutamente nada para castigarlo, la razón no la entiendo, no la sé, la desconozco, porque bueno, Alfredo Castillo representa lo peor del sexenio pasado, es algo así como un negro Durazo en el sexenio del presidente Echeverría y creo que sí es el presidente Echeverría, no me acuerdo, ojalá ya me pueda ayudar ahí con... El negro Durazo fue... fue antes de Miguel de la Má... No, no estoy seguro, también ahorita se me fue, pero parece... Sí, fue en los 80, finales de los 70 o los 80. El negro Durazo, bueno, pues algo así era, pero el güero Castillo aquí en Michoacán, pues ojalá y alguien haga algo para algún día tenga castigo este sujeto. El movimiento de autodefensas que se da en el estado de Michoacán precisamente en el 2013 y que nace un 24 de febrero y que nace en La Ruana con don Hipólito Mora y que después en Tepalcatepec cuando se reúnen en la ganadería, exactamente, en la ganadería más bien, y ahí donde después de una alianza con Alfredo Castillo y demás, donde incluso hasta el abuelo Farías ya participa, le da otro cambio. Cambia totalmente el tema. ¿Qué opinión te merece este movimiento que comienza como un movimiento nato en sí para combatir a los enemigos, en este caso los criminales? Bueno, yo creo que me tocó vivir esa etapa. presidente municipal precisamente en ese momento. Sí, 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 fui creo un protagonista de esa historia. Aún tengo mucho que decir de lo que pasó. Mucho ya lo dije y no quisiera regresar a lo mismo. Me ocasionó muchos problemas hablar con la verdad, decir las cosas. en efecto, empezó con don Hipólito Mora, creo que don Hipólito Mora representa la parte más genuina del movimiento autodefensa. Así lo veías como andaban estos señores con escopetas, así andaba él en un principio y bueno, pues después todo cambió pero al final del día te das cuenta que todo esto tiene un origen común, el origen de ahora en Zitácuaro. El cansancio, el hartazgo. Sí, sí, el vacío que provoca la falta de autoridad. Cuando no hay autoridad pues ese poder lo suple alguien y en ese caso pues fueron los grupos de autodefensa pero antes de los grupos de autodefensa eran los grupos de la delincuencia y bueno, pues los... ganan los caballeros templarios, las extorsiones, los secuestros. Sí, mientras la autoridad no haga su papel, no haga su trabajo, no haga su labor, el vacío de autoridad propiciará que alguien ocupe su lugar. Aquí el problema es que luego quienes lo ocupan no son necesariamente gente de bien y es ahí donde hay que saber lo ideal es que el gobierno haga su chamba, lo que le corresponde, que el gobierno asuma su responsabilidad y que cumpla cabalmente con el contrato social. Para eso los ciudadanos pagan impuestos porque yo que sepa no están exentos de impuestos los ciudadanos de la región de Tierra Caliente, todos pagan impuestos y la autoridad brillando por su ausencia y eso provoca pues el tipo de cosas. También las personas ahí en en el oriente del estado también pagan impuestos y quién cuida sus montes, quién cuida su bosque que no es solamente de ellos es de todos. Tú y yo estamos respirando ahorita oxígeno que fue producido allá. Son grandes industrias naturales de producción de oxígeno nuestros bosques y no los estamos cuidando. Yo creo que esto del COVID nos debe dar la lección de que debemos cuidar nuestros recursos naturales nuestros bosques porque es la mejor forma de cuidar el oxígeno la falta de oxígeno es lo que mata a la gente de COVID y bueno si el día de mañana no tenemos nuestros bosques pues imagínate cómo vamos a estar como sociedad. Memo Alfredo Castillo llegó con un objetivo a Michoacán el acabar con los grupos criminales en este caso con los caballeros templarios las extorsiones los secuestros y demás pero finalmente llegó a armar su grupo que le dio poder por ejemplo a Nicolás Sierra Santana el líder de los Viagras entre otros los hizo autodefensas y después también incluso los hizo elementos de la fuerza rural cuando conforman o crean este grupo. Todo lo ya lo dije yo en su momento lo dije varias veces Alfredo Castillo vino a armar su propio grupo yo lo señalé yo lo critiqué fui perseguido fui atacado por señalarlo me quitaron de la presidencia municipal ilegalmente por lo mismo pues a eso vino este señor a Michoacán a hacer su propio grupo y bueno obtuvo ganancias millonarias de de eso siguió administrando no necesito lo haga pero ya se había ido de Michoacán y seguía él administrando huertas de aguacate minas hizo un negociazo que en ninguna dependencia del gobierno federal ninguna secretaría habría hecho lo hizo él aquí en Michoacán con los michoacanos y bueno pues eso se nos debe de quedar muy grabado a todos en la mente y no olvidarlo no olvidarlo porque cuando uno olvida está condenado a que vuelva a pasar a que repita y los michoacanos debemos de tener dignidad y no debemos de permitir que esto vuelva a pasar Memo Morelia la capital del estado de Michoacán la ciudad con más habitantes una Morelia con muchas necesidades en todos los sentidos que crees que es lo primordial que hace falta en la capital del estado no puedo hablar de eso todavía son periodos intercampañas en lo que por ley estamos impedidos a hablar sobre esos temas y no quisiera que se me tomara esto como una violación a la ley y que fuera aprovechado por mis adversarios para quererme quitar en la mesa lo que no van a poder en otro terreno ya llegará el momento si me lo permites Pepe de que me invites y hablemos sobre cómo le haremos para hacer de esta una mejor ciudad para vivir con gusto esta es tu casa y este es tu espacio Memo gracias Memo algo más que agregar no pues agradecerte mucho agradecerte mucho aquí seguimos se me olvidarán algunas cositas por ahí pero no se me olvidan los problemas de la gente y no se me olvida la responsabilidad que tengo con las víctimas del delito de apoyar de servir y de estar siempre presente cuando hoy lo necesiten muchas gracias por la invitación gracias a todos los que nos ven muchísimas gracias pues ya fue Memo Valencia activista usted lo conoce ayuda de manera altruista ayuda a quien lo necesita bueno le agradecemos de verdad le agradecemos el haber aceptado la invitación y hablarnos de esos temas de interés para usted y todos todo nuestro auditorio que le agradecemos ¡Gracias!